www.feyyaz.com 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 Nosotras nos hicimos re amigas en la clase de salsa. Flor es la ideóloga. Haciendo las cosas bien y rompiéndonos el orto, no llegamos a ningún lado. Hay que jugársela. Sol la tiene re clara. Por eso se van a ser comunistas. En los países fríos, el comunismo fracasó. Vale. Tiene problemas. No, tiene 40 y nada. Ah, entonces es casado. Sí, pero está re mal con la mujer. Cari es la psicóloga. Esto es una angustia más profunda que está florando en forma de fobia. Cari no rompa malas pelotas. Lala es re Susana. En teorías. Encontraron dibujos de los ovnis en las pirámides. Vicky es muy Vicky. Tiene gotitas de jugo de limón, aceite de oliva y cerveza. Además de la salsa, nos une un sueño. 15 días en un lugar como este. Tadá. Tadá. Miren lo que es esta guita. Anda, Cuba. No paramos. Hasta la victoria siempre. Pero estamos lejos. Muy lejos. 1799. Hagamos. Es un tocazo de guita. ¡Auxilio! ¡Sáquenlo de acá! ¡No queremos ir a Cuba! Esta noche he soñado mil veces. Lo que tenemos que hacer es obsesionarnos. Conseguir plata, plata, plata. Pero el año que viene, estamos ahí. Me voy a bailar todas las noches. Me voy a acostar con un negro y un tano mínimo. Es espectacular. Es espectacular. Nos tenemos que tomar todo el sol. Tenemos que quedar mulatas. Tengo una idea. El premio del concurso son 5 mil dólares. Tenemos que ganar Silsons. Lala pone música que vamos a bajar los churros. Me sienten como si se estuvieran cocinando. Con experiencia y control.